Hola a todos Buenas tardes porque es ya por la tarde Disculpad mi moño de loca Pero es que me estoy asando Llevo pantalones cortos, hoy por fin hace calor Y hoy es el primer día que grabo vlog Después de haber cambiado Todo mi piso Otra vez, estoy súper contenta Con esta organización porque es que además Ahora tengo todas las plantitas y demás Pero bueno, para cuando os haya subido este vlog Espero ya haberos subido el vídeo donde Me veis desmontando, limpiando Y poniéndolo todo a su sitio Pero nada, acabamos de volver el del paseo Aquí hay una perra muy acalorada Y... Sí, te pillo Son ahora eso, son las cuatro y media Ahora Hoy he comido súper tarde porque estaba en plan Liada con una súper tarea Que me ha pasado el jefe de marketing Que me ha ocupado bastante tiempo esta mañana Entonces digo, bueno, prefiero hacerlo ya Antes de comer, así me voy a comer tranquila Y he acabado A las tres y cuarto Una cosa así de... De trabajar Por suerte Por suerte tenía la comida ya hecha Así que no he perdido tiempo en cocinar Y he comido en mi nuevo bar Barra Ahí detrás del sofá Y luego me he ido fuera Porque he comido viendo un vídeo Y luego he dicho Me voy fuera Al fresquito Porque hace mucho airecito Pero se está bien Porque os digo Hoy hace calor Que ya tocaba Y nada Esto ha sido como Me he estirado en la cama esta Que tenemos fuera Me lo has estirado en el suelo Topín se hacía conmigo Y me he dormido Por suerte tenía puesto un temporizador Y... Hemos hecho la siesta Que ahora estoy... Despertándome Pero he dormido súper bien O sea Estaba ahí En el fresquito Con topina Súper cómoda Yo no sé si estoy... Llevo mi camisa de Thor Hacía mucho que no me la ponía Pero es mi favorita Hoy Ahora me quedan Dos horitas De trabajar Que voy a cerrar Las dos tasks Que tenía que hacer Sí o sí Para hoy Y me han quedado algunas Que no son tan urgentes Que las voy a mover A mañana En mi bullet journal Y nada Ya Hoy se me ha pasado el día muy rápido Pero bueno Es que he estado haciendo Un montón de cosas Entonces Bien Pues nada Como podéis ver Mis plantitas están repartidas Estoy súper contenta Quiero conseguir más plantitas Porque me encanta Esto de decorar con plantas No tengo café Se me acaba la leche esta mañana Pensé que ir a comprar Pero esta tarde he quedado con Berta Para hacer workout Que la hacemos vía Skype Que es muy divertido Y eso lo haré más justo Cuando termine de trabajar Y luego me querré dar una ducha Y ya será súper tarde O sea que lo último Que me apetece hoy Es coger el coche Y irme a hacer la súper compra Que ya estoy comiendo En casa de mis padres Y comimos fuera Y estaba como nublado Y tal Y yo llevaba mis 30 capas de crema Pues Me quemé Estoy vaciando las tarjetas Este que tengo que publicar Este que tengo que publicar el miércoles Para el trabajo Estoy obsesed con mi terraza ahora Antes hemos hecho aquí No así es quitar ¿Vete aquí si te pita? Me he puesto en este trozo Que tiene la pared Porque me he puesto un cojín Para poder trabajar Bueno, no voy a trabajar Voy a editar Porque hace muchos días Que no subo nada al canal Y me sale muy mal por todos Así que Me voy a poner un poco al día con eso Hasta que Me llame experto Y me diga ¡Cree! Vamos a hacer workout Mientras tanto Estaré aquí con mis gordas Durmiendo Bueno Ella durmiendo Yo Tiene pinta de que va a llover Porque se está volviendo a nublar Y hay un par de mosquitos por aquí Pero es que me encanta Como ha quedado el rinconcito Me falta una mesita de centro aquí Que no sé si me la voy a hacer yo O voy a buscar algo para hacerla Y bueno, no sé Me gusta la sección chile Ahora otra vez Ya he terminado de trabajar Hace un rato he estado fuera De hecho lo habéis visto Estaba editando y tal Pero me estaba llamando mi madre Porque tenía problemas con el ordenador nuevo Bueno, que no se aclara Y nada He sacado espinacas Para que se escongan Para mañana Se ve mucho daño a ver Y estoy A medias de fregar todo esto Acabo de despejar Toda la parte esta de aquí Está guardándolo todo Magui aún no acaba de cenar Magui, vine a su pava Magui Vela obviamente ha acabado la primera Bruno está en proceso Magui, va Ven ya lo tengo Venga Venga, ven ya Ven ya Oh, no quieres más No te he puesto tanto hoy Y ahora estaba Que voy a regar mis plantitas Paso Me Gracias por ver el video. Y ya me ha llamado la CIS. ¿Qué? ¿Hacemos workout? Así que voy a cambiarme. Voy a ponerme ropa de deporte. Y os enseñaré cómo estamos haciendo workout últimamente porque es la risa. Porque lo que hacemos es que nos llamamos desde... ¡Au! Nos llamamos desde el iPad. Y nos ponemos el mismo video en la tele para hacer el mismo video de YouTube de workout. Intentamos darle al play a la vez. Y hacemos ejercicio juntas. Es muy divertido. Y hoy vamos a hacer dos videos de workout de Disney. Lo que pasa es que tengo mucha ropa sucia. Y no sé si tengo pantalones cortitos. Esto es una camiseta cómoda. Creo que tengo todos los pantalones cortos para lavar. ¿Tú qué eres? Es un poco largo. Es que suelo pensarlo. Me ha chicharró de calor. Porque es todo largo. Ah, este es más corto. Yes, este es más corto. Vale. ¡Qué pelo es de loca! Pero bueno, ahora ya después de hacer workout me meteré en la ducha. Porque mañana tengo reuniones desde primera hora. Así que no me va a dar tiempo de echarme por la mañana. Pues nada, me voy a cambiar. Y ahora os enseño cómo hacemos el workout. Oye, que solo me he puesto la ropa. Y ya estoy sudando, ¿eh? Venga, ven, espézame por aquí. Vamos a llamar a Berta. Voy a llenarme mi de esto del agua. Fijo que lo voy a buscar y me llamo a Berta. Lo he dicho. Y no soy bruja. Hello. ¿Vais a explicarlo con el rato? Sí. Hello. Les estoy enseñando el setup que nos montamos para hacer workout juntas. Tengo público. Voy a cerrar porque si no me va a caer la gente en la calle y me da vergüenza. Os voy a poner por aquí para que me veáis hacer el panoli. Tranqui Berta que tú no sales. Vale, yo sí. Vale, voy buscando. Hasta más. Chao. La tarde. Me da grabarlos careful. No. 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 Para. ¡Suscríbete! Un poquito de queso, mibito macho Agua, cerezas Y ahora voy a ver Algún video de YouTube Porque no me apetece ver una serie Porque si no me voy a quedar aquí mucho tiempo Y no quiero Pues nada, es un día interesante, ¿verdad Tupito? Ha sido un buen lunes Después de la semana pasada Este lunes ha sido bien Es bien, me encanta el comedor Sigo roja, o sea, sigo sacando Exudando calor Pero bueno, me gusta mucho el comedor así Queda súper guay Y ahora solo encendiendo esta luz Como está cerca de la pared y se ilumina mucho por arriba Pues queda una iluminación guay Del comedor, pero nada, que espero que hayáis tenido un buen día Yo... No he sido toda lo productiva Que quería haber sido a la hora de trabajar Porque tenía un par de tareas en las que centrarme Y bueno, me han llegado un par de tareas Más urgentes, así que no he podido editar No he podido hacer las otras cosas que tenía que hacer Pero bueno Mañana, que era otro día Mañana atacaremos Todas estas cosas Me voy a dormir súper rápido Y estoy cansadísima Es que hemos hecho con Berta Bueno, es que os lo he grabado Creo que voy a poner en plan Muy poco trozo Porque me siento tan patata haciendo estas cosas Porque es así como más de coreo De baile Mira qué risas, por favor O sea Además lo guay de esto es que haces una hora de cardio Y no te enteras porque estás ahí a tope de motivación Porque es un hit Que haces como 20 segundos 10 de pausa 20 segundos, 10 de pausa Y los movimientos son súper fáciles de seguir Y aparte son canciones Disney Muy guays, muy guays Así que nada Voy a cenar Aunque mi puré ahora es Mordor Voy a beber agua Porque estoy acalurada aún Y ya mañana será otro día Así que... Bananita ¿Dónde huele de bananita? Días bananita No, Miami, no Mira Aquí Dígan Dígan Bananita Bananita Hello Buenos días Hoy es martes Día 16 Es la 1 y 20 Estoy esperando Estoy esperando Haciendo ese diablo ya Una llamada del trabajo Y después de esa llamada ya Me iré a comer Oh, qué día hoy Qué estrés A ver, esto que Tienes 30.000 cosas para hacer Y te llueven más Hace vestido Porque esta mañana ha llovido Esta noche Bruno tampoco me ha dejado dormir Y estaba con sus pastillas de dormir, ¿eh? Y con 10 de pan Que no Que no se dormía Me he despertado Creo que eran las 3 o así Y hoy me tenía que levantar pronto Porque tenía que hacer unos recados Antes de trabajar Y me he levantado De una mala hostia Not my best day Mira que la semana empezaba bien, ¿eh? Pero... Hola a todos Hace mucho rato que no grabo Son ahora las 10 menos cuarto He acabado de trabajar A las 9 pasadas Estoy muerta Porque además esta noche no dormí casi nada Pero nada No tengo mucha hambre Así que me voy a cenar Las cerezas que me quedan de... Que me dio mi madre Pero es que quiero enseñaros Porque acabo de encender las rocesitas del comedor Estoy enamorada Enamorada por cómo queda Esta organización Es como súper súper acogedor Estoy enamorada del comedor Y de la terraza Mi habitación es lo único Que no termina de encajarme Pero de verdad Mirad Es que no sé Es como súper súper cozy Me encanta Que tengo estas lucecitas Que son de Amazon Y nada Tengo pues aquí mi oficina Que por hecho voy a apagar el ordenador ¿Quién quiere jugar ahora, Bela? Yo creo que la luz Los puntos de luz Y las plantas Son lo que le dan el toque Porque mirad que ahora tampoco está súper recogido Y la distribución La distribución es que es lo mejor O sea, bendita mi imaginación Y mis ganas de mover muebles de siempre Verá que sí, Bela Este fin de semana Voy a acabar de organizar Todo lo que sería la terraza Tengo un par de proyectos para hacer Que es poner una mosquitera Y poner luces Porque fuera tengo una luz muy chiquitita No se ve nada Entonces como ahora ya estamos Que llegan todos los mosquitos Y prefiero poner una mosquitera A tener que poner producto Por los chuchis Pues me he cogido una mosquitera Que me tiene que llegar el viernes Y unas luces Y un sistema para poderlo enchufar Y estar tranquila con el tema de la electricidad Así que ya veremos como hago eso Y también me falta La mesa baja La mesa de café de fuera Que también la he pedido Y voy a tosar cuando llega Pero estamos aquí esperando En principio tenía que ser esta semana también Y con eso pues podría acabar El makeover de la terraza Pero de verdad Estoy súper feliz con el comedor Y una idea Súper idea Que he tenido hoy Con todo esto de terminar de hacer El makeover de la terraza Es que fuera Ahora tengo el chill out Que le llamo yo Que es mi sofá de palés Que hicimos con Albert Básicamente Son dos palés Son estos de aquí Que me dio mi padre Que tenía de Iba a decir de la granja No es de la granja De la finca De lo de las plantas Están atados con cuerdas Están barnizados y tal Esto es un suelo de vinilo Y es un colchón normal Que saque de Wallapop Por 10 euros Entonces Me falta hacer aquí Algún tipo de Sillón de respaldo Son cojín así grande Que tengo unos vistos de Ikea Y Pues mi idea es colgar La mosquitera De aquí para allá ¿Veis? Esa es la única luz Que tengo aquí Y da una cacaluz Increíble Así que Mi intención es poner la mosquitera Rollo en esta zona de aquí Porque he cogido una bastante grande Creo que hace 2x2 O 3x3 No lo sé Es bastante huge Y hacerlo en esta zona de aquí ¿Qué pasa? Que como podéis ver Este trozo de la terraza Queda como súper vacío Y tengo la barbacoa Y tengo mi amiga La sombrilla Que ahora no la estoy usando mucho Porque tengo el El toldo Entonces he pensado Si os acordáis Yo tenía una mesa muy grande De comedor Que en verdad Es una mesa exterior De Ikea Que me compré hace 300.000 Que la teníamos En la casita con Enric Que la usábamos de escritorio Ahora está desmontada Y es esto de aquí Es el tablero Y aquí hay unas patas Y las otras Si soy sincera No me acuerdo Donde las escondí A veces escondo demasiado bien Estas cosas No me disgusta Que quede como así Porque parece que secciona Un poco el espacio Lo sé Esto es un drama Pero es lo que hay Aquí es donde grabo Vídeos El bullet journal Estoy grabando podcast Y creando nuevo contenido Así que Este es como Mi escritorio desastre Es el grande Gracias Vela Como podéis ver La cama sigue en el mismo sitio Y lo que tengo aquí Es mi monitor antiguo Este se va a ir Porque mi padre Me va a dar una tele Vieja suya Entonces cuando tenga esa tele Este se irá Y así puede ver Netflix Aquí en la cama Me queda Organizar un poco Este espacio de aquí No me disgusta La distribución De la habitación Pero creo que le falta algo Me encantaría ponerle un sillón O algo así Pero sobre todo En plan Creo que me falta Un rinconcito guay Para grabar Pero no sé Cómo conseguirlo Tendría que hacer Una señora Limpieza De todo lo que tengo En este mueble Porque aquí tengo Todo mi material De arte Do it yourself Como podéis ver Necesita Ordenarse Y todo lo que son Pues las cámaras Materiales De trabajo De focos Grabar Y todo esto Así que Tengo que ver Qué hago con eso Pero la habitación Está así Es donde dormimos todos Aquí tenemos La parte de los Chuchis La caseta De topping Porque cuando me voy No la puedo dejar suelta Porque se pone en la puerta A ladrar como una loca ¿Dónde está esta bicho? Aquí está el bicho Aquí está el bicho Bueno yo venía aquí A explicaros mi idea Vale El tablero este Tiene detrás Unas varas Pero bueno En fin Que el tablero Es esto Este grosor Vale Mi idea Como ya es una mesa de exterior Es hacerle un agujero en el medio Para poder poner la sombrilla El pie que tengo de sombrilla Es un pie de estos de balcón Que encontré en oportunidades de Ikea Y me compré toda emocionada la vida Por 10€ Pensando que era un pie grande Era de estos de mitad Nos hemos apañado Porque lo arrambo al banco Y lo ato Y bien Pero claro La pobre sombrilla se cae Porque además la sombrilla que tengo es gigante Que esta sombrilla Nos la encontramos con Enric Por la calle Un día Que había hecho mucho viento en el pueblo Cuando vivíamos en la casita Y nos llevamos la sombrilla para casa Y aquí la tengo Está súper descolorida Pero va bien O sea, es estupenda La sombrilla es enorme Y me encanta De verdad Una quiere grabar Y no me dejan Entonces Quiero hacer esto Quiero hacer un agujero Tendré que pedir ayuda A mi papi A mi hermano O algo Porque yo no tengo ni herramientas Ni idea de cómo hacer Supongo que es una sierra De esas redondas Como para cuando haces El agujero para unos cables En Au En un escritorio Y así Esta mesa La sacaré fuera Y le pondré unas sillas Para tener en plan Comedor fuera Y la sombrilla Por fin tendrá una función No, que ahora con el todo No la tiene Y pues podremos comer fuera Y si hacemos una barbacoa Pues está la mesa Y así pues No está aquí Desaprovechada La desmanté Porque necesitaba quitarla del medio Y no pensé tampoco En usarla fuera Hasta que no he estado Esto organizando un poco Todos los Todas mis ideas De esto De la terraza Porque este año Me he propuesto Aprovechar la terraza a tope Y cenar aquí fuera Si tenemos la mosquitera Será mucho más cómodo Así que ¡Ah, oye! ¡Ah, qué bruta eres! O sea que esto es un do it yourself Y otra idea que tengo Es de pintarla O forrarla con vinilo Para proteger un poco la tabla Porque Cuando la estaba desmontando Se me cayó por una esquina Porque pesa como un muerto Y se ha roto un poquito Y está súper rayada Y Es que de verdad Pero creo que puede ser Un buen do it yourself Para pues esto Aprovecharla Tenerla fuera Y ya está Que luego Si la quiero usar de comedor Pues venden los taps Tapones Que lo adaptas ahí Y tienen la tapita O sea que Da igual Tengo un montón de cosas Por en medio De cuando estoy organizando Pero bueno I'm so happy Mirad mi cena Mi querida mami Que me da comida Cuando sabe que estoy haciendo Una purga total De la comida que tengo en casa De verdad Me quedan cuatro cosas Tengo que ir Sí o sí Mañana he pasado a comprar Bueno Este va a ser mi sideshow De cena Porque estoy viendo Vídeos de YouTube Últimamente No estoy viendo mucho Netflix Tampoco estoy leyendo mucho Estoy viciadísima A ver vídeos de Tiny houses Construir casas Y ahora mismo estoy viciada A este canal Que es de una pareja Que vive en un barco Me encanta Estoy en plan Con el mono De volver a navegar Míralas El Nuni ahí En plan Ay lo que tenemos Que aguantar de mamá Madre de Dios Que mala hostia Tiene esta cosa La estáis oyendo Ya está Ya se la ha quitado Vela Que te ha quitado El cacharrito De su juguete Ha sido un día de estos Que he tenido la sensación De que no he llegado Absolutamente a nada Pero bueno En verdad he cumplido Un par de tareas gordas O sea Llevo esta semana Con la misma sensación Esta semana O sea Ayer y hoy Pero creo que también Es por eso Porque en vez de hacer Todas las tareas Pequeñitas Que suelo hacer Que suelo hacer Casi cada día Estoy en plan Con tareas gordas Y bueno O sea Me siento bien Porque he conseguido Terminarlas Pero por ejemplo No he podido acabar De editar los vídeos Y mañana tengo un meeting A las 9 con mi jefe Y sé que me va a tocar La cresta por eso Pero es que El jefe de jefes Me ha puesto Máfaina Y ha sido como Así que nada Mañana tengo un meeting A las 9 Y mañana quiero empezar A trabajar a las 8 Para ver si pues Puedo adelantar un poco más Y decirle No, no Jefa Tenemos hoy uno seguro Publicado Ay de verdad Estoy exhausted Pero nada Bonanita ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.